El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado esta mañana que la comunidad autónoma tiene totalmente preparado el dispositivo para, si se levantara la barrera, empezar el 15 de octubre con la vacunación de tercera dosis a todas las personas mayores de 65 años de manera generalizada, toda vez que la inoculación de esta dosis de refuerzo ha comenzado a administrarse en las residencias y centros sociosanitarios esta misma semana. Tenemos totalmente preparado el dispositivo para, si se levanta la barrera, empezar el 15 de octubre con la vacunación de tercera dosis a todas las personas mayores de 65 años. Me consta que, además, muchísimo lo están esperando y lo están deseando. Yo creo que conviene por muchos motivos y, como dije ayer en un acto, aunque realmente solo tuviera la eficacia de un 1% y, sabiendo que la gente más mayor ha sido con claridad la más diana del virus, evidentemente tenemos que hacerlo. Este no es un problema de gasto ni de presupuestos. Si el Gobierno de España lo plantea en términos de decisión, perfecto. Si lo plantea en términos de recomendación, nosotros, ya les adelanto que no lo vamos a plantear. No, no lo vamos a plantear, lo vamos a ejecutar. García Page ha revelado sentirse muy optimista después de que Castilla-La Mancha haya impulsado esta iniciativa en el Consejo Interterritorial de Salud. A este respecto, Emiliano García Page ha apuntado solo una condición en este ámbito y tal es el ok definitivo de la Comisión Científica. Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, el presidente de Castilla-La Mancha ha reclamado que el problema del despoblamiento gane peso en los criterios del nuevo modelo de financiación autonómica. A este respecto, García Page ha insistido en que mantener el concepto de igualdad no es un eslogan de un mitin, sino una cosa objetiva. Sinceramente, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza que en España, después de todo lo que se ha hablado del problema del despoblamiento, de todo lo que ha quedado claro en España, de la diferente velocidad que llevan aquellos sitios beneficiados tradicionalmente por la creación de empresas y aquellos otros que han visto cómo millones de personas españoles han emigrado, no a otros países, a otras regiones, no me cabe en la cabeza, simple y llanamente, que no se tenga en consideración esto como un gran problema de Estado. El problema es que mantener el concepto de igualdad en la sanidad y en la educación no es un eslogan de un mitin, es una cosa objetiva. Todos tenemos derecho a estar a los mismos minutos de un hospital, de una manera sensata, para entendernos. Todos tenemos derecho a estar a los mismos minutos de un hospital, de una manera sensata, para entendernos.